Hey, ya no puedo más, esta cruda soledad y esta sociedad no me deja respirar Hey, vamos a cambiar, mal humor por libertad, hoy hay que celebrar, esta noche es especial Sube el volumen de tu risa mi niña, prepararé dos tragos de diversión Está prohibido no gritar de alegría Ven a bailar, la fiesta comenzó, quiero gritar hasta que salga el sol y terminar en una habitación y hacernos Oh no Hey, me encuentro un amor que me mata de calor, me dice el corazón Stop, no le des stop, que no acabe la canción, yo solo quiero ver juntos el amanecer Sube el volumen de tu risa mi niña, prepararé dos tragos de diversión Está prohibido no gritar de alegría Ven a bailar, la fiesta comenzó, quiero gritar hasta que salga el sol y terminar en una habitación y hacernos En un segundo, vamos a cambiar el mundo Ven a bailar, la fiesta comenzó, quiero gritar hasta que salga el sol y terminar en una habitación y hacernos Ven a bailar, la fiesta comenzó, quiero gritar hasta que salga el sol y terminar en una habitación y hacernos En una habitación y hacernos Si me das tu corazón, te voy a enseñar lo que es amor Si escucho cerca tu voz, desaparecerá todo el temor Ya no hay minuto de seguir, siempre juntos hasta el fin Si me das tu corazón, te voy a enseñar lo que es amor Lo que es amor Te puedo prometer Que juntos vamos a estar bien No me verás caer Si estás conmigo yo fuerte seré Y es por ti que pude ver Que de tu risa nacería mi fe Y es por ti que volví a creer Y entonces pude entender Si me das tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor Te voy a enseñar lo que es amor Si escucho cerca tu voz, desaparecerá todo el temor Ya no hay minuto de seguir, siempre juntos hasta el fin Si me das tu corazón, te voy a enseñar lo que es amor Somos tú y yo Y tu sonrisa me dará el valor Para seguir sin miedo contra lo que venga Si estás a mi lado fuerte soy Si te voy a enseñar lo que es amor Yo te voy a enseñar lo que es amor Te voy a enseñar a ti Te voy a enseñar lo que es amor Lo que somos Te voy a enseñar Escuchas en tu voz Ya no hay minuto de seguir Siempre juntos hasta el fin Me das tu corazón Te voy a enseñar Lo que es amor Lo que es amor